Bueno, vamos a ver algunos brotes verdes. Yo le llamo brotes verdes, no desde el punto de vista ecológico, por ejemplo verde, lo que viene hasta la energía, de libertrolas. Brotes verdes le llaman a las semillas que empiezan a germinar iniciativas sociales de una nueva civilización. Hay muchas, muchísimas. Yo aquí solo voy a poner algunas de las que he participado. Hay muchas más de las que creo. Ramón Fernández Duran lo que decía es que hoy lo que urge es visibilizarlas y enredarlas. Enredarlas quiere decir conectarlas a la expresión. Bueno, ¿qué es esto? Un parque. Un parque. Esto era un solar. Este era un solar dedicado a colegios según el plan general desde hace un montón de años. Entonces, no sé si conocéis una iniciativa que se llama Esto no es un solar. ¿Os suena? Tiene que ver con el espacio público. ¿Por qué no usamos los solares como espacio público mientras no venga alguien a edificarlos? Bueno, por aquí hay una iniciativa ciudadana de decir, bueno, por qué no convertimos esto en una cancha deportiva y por qué no esa meganera que hay ahí se convierte en expresión artística. Creatividad es otro de los símbolos, otra de las necesidades que tenemos también. Bueno, por aquí. Estas son soluciones imaginativas de bajo coste para conseguir espacio público. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Hoy en tiempos de crisis no vale más este tipo de cosas. Si habéis pensado en hacer un gran culé deportivo, aquí diríamos no tener más dinero, ¿no? Pero hacer esto sí es posible, ¿no? La Alameda de Hércules, ¿no? Bueno, cuántos años ha costado para esta ciudad recuperar la Alameda de Hércules que era una isleta rodeada de coches, un apartamento de coches en realidad, ¿no? Un espacio marginal. Bueno, hay mucha polémica sobre el proyecto, hay cosas muy positivas, hay otras que serían mejorables, ¿no? Pero evidentemente la Alameda se ha revitalizado, se ha convertido en uno de los corazones hoy del espacio público de la ciudadanía, ¿no? Y uno de los principios que salió de la participación ciudadana fue limitar el espacio para el coche, ¿no? Donde está sentada esta gente, antes pasaban los coches, estaban aparcados los coches, ¿no? Hoy en lugar de exposiciones artísticas ahí se ve una muestra de una de ellas, ¿no? Bueno, lo que voy a poner a continuación son ejemplos de algunas cosas que se pueden hacer cuando la universidad sale a la calle, ¿no? La universidad sale a la calle simplemente para aprender en directo, como hace nuestro amigo Víctor Fernández Salinas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, no sé si alguna vez tenéis la oportunidad de descubrir Sevilla con él, si no, os invito a que me apuntéis a una de sus visitas, ¿no? Es un libro abierto de historia de Sevilla, ¿no? A mí nos está explicando Sevilla, y empezamos a descubrir cosas, ¿no? A descubrir cosas como estas, ¿no? Que decía Javier que iban a salir las fotos, ¿no? Esto era el centro social de la antigua fábrica de sombreros de Sevilla, un ejemplo también de cómo un edificio que de pronto se convierte en un solar, edificio patrimonial, yo lo he conocido como fábrica de sombreros vivas, ¿no? Pero el urbanismo contemporáneo piensa que donde hay una fábrica, lo mejor que puede haber son viviendas, ¿no? Y entonces, el plan general usó ahí la mancha amarilla de viviendas, de unidad de actuación, para llamar a los tembladores, a decir, aquí podéis comprar esto y convertirlo en viviendas. Y perdimos todo el patrimonio industrial que había ligado a esta fábrica, todas las máquinas, ¿no? Un grupo de jóvenes deciden que mientras se haga o no se haga el proceso, todavía no se ha hecho, pues se podía dar vida a este edificio, se podía conservar ese edificio, haciendo pequeñas reparaciones que lo hacían habitantes, a costa y casi cero. En realidad ese edificio sería costosísimo, en términos convencionales. Hoy no nos lo podríamos permitir, pero los jóvenes esto demuestran que hacer pequeñas reparaciones en la cubierta para que no entre el agua y dañen el edificio y convertir en un aula el máster de gestión social del hábitat para que Javier Queraltón explique, cuando era director del Área de Habilitación Concertada de San Diego de la Meda, sus actuaciones in situ en el barrio, por ser perfectamente imposibles. Dos días después de eso, ya se alojó la policía del edificio, con un operativo policial a tres manzanas del edificio, para que no nos acercáramos aquí, criminalizando la iniciativa social. Esto en Holanda está regulado, o estaba regulado. Ha habido un cambio de gobierno y ya no está regulado, pero esto se puede regular. Si tú lo usas bien, lo estás cuidando, es que hasta el propietario gana. Un edificio abandonado pierde valor, se deteriora. Ocupado bien o no ocupado, pues se conserva. O en el aljaraje, ¿no? El territorio del Área Metropolitana de Sevilla es un territorio que ha perdido su vocación agrícola, y lo vamos a lamentar, ¿no? Pero es que también tiene valores arqueológicos que no conocemos. No sé si los ciudadanos conocemos, quien tiene asentamiento de Sevilla está aquí. Pero luego no es visible, si no es por la iniciativa social. Por eso lo llamamos Rote Verde, ¿no? Porque es la iniciativa social la que se organiza para recuperar conocimiento con universitarios implicados en esto, ¿no? Para hacer visitas guiadas y para hacer ver que esto está amenazado por las banderolas o los ejércitos de las inmobiliarias, ¿no? Se ven ahí detrás de la bolina, dispuestas a invadir estas construcciones negalísticas, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea hacer aquí? Un parque paisajístico y arqueológico. ¿Quién plantea eso? El Instituto de Ciudadanos. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Depende. Depende de con qué criterio no se publica lo grabamos, ¿no? Probablemente al centrar unos cuantos caminos y poner una persona que permita visitar esto se puede hacer por muy pocos días, ¿no? Y yendo de la reglamenta guiadas de Sevilla a Sanlucas la Mayor como uno de los municipios que todavía no había sido alcanzado con el boom inmobiliario que tenía un plan general a punto de aprobarse, que pensaba urbanizar, como tomar todo el término municipal, cualquier equipo de gobierno que gana las elecciones con apoyo ciudadano, diciendo que quiere hacer un urbanismo sostenible y participativo, y nos encarga a nosotros la participación ciudadana. Desgraciadamente, la participación ciudadana hecha en los colegios, allí hay una muestra del parlamento chico, con los niños, hecha con los jóvenes en las plazas, hecha con los mayores en los centros de mayores, hecha barrio barrio, juntándonos, hecha con los técnicos, hecha con los políticos, juntándonos luego todos para decidir qué queríamos para Sanlucas, pues de pronto la ciudadana dice pues yo no quiero que pase lo que ha pasado en el resto de los pueblos de los granos, yo quiero que esto siga siendo un municipio agrícola, quiero que crezca lo suficiente para que los jóvenes puedan tener un buen equipo, para que incluso venga gente, no estamos en contra de que venga gente de Sevilla, pero que no nos invadan, que mantengamos nuestro carácter rural. Eso era urbanismo sostenible, pero el equipo de gobierno que quería un plan sostenible, quería crecer, porque quería tener suficiente población como para poder atraer equipamientos de rango comarcal, quería ser capital comarcal. Nosotros le decíamos al equipo que nos había encargado hacer el estudio y organizar la participación ciudadana, oye, que todo el mundo en la área metropolitana de Sevilla quiere crecer, había hecho la cuenta también, porque si se cumplen las expectativas de crecimiento de todos los pueblos de la metropolitana, ¿quién va a venir a vivir aquí? ¿De qué sirve que crezcáis si no va a venir a vivir nadie? Y no nos escucharon, nos despidieron, se acabó la participación ciudadana, y el tiempo nos dio la razón, ese plan no se llegó a aprobar, y ninguno de los planes que se hizo entonces es realizado, porque efectivamente estaba basado en previsiones de justicia. Si en aquel momento hubiéramos hecho un planeamiento sostenible, hubiéramos dicho, ¿cómo podemos conseguir lo que queréis, los equipamientos que faltan para el pueblo sin necesidad de crecer? Es el urbanismo que nos queda en el futuro, ¿no? Hoy es impensable que podamos seguir creciendo para financiar los municipios, porque no hay mercado para eso. Luego tendríamos que empezar a hacer lo que ya se estaba empezando a hacer aquí en el año 2007, justo en Vígera, el estallido de los buques mobiliarios. Otro ejemplo que también le toca de cerca a Javier que lo toma. En el área de rehabilitación del Centro Histórico de Sevilla, la empresa pública del suelo tiene el encargo de hacer viviendas sociales, que hacían mucha falta en el rato, ¿no? Hacían falta porque la población alcantilizadora del suelo está excursando a la población del rato, y hacían falta viviendas sociales para realojar la población, ¿no? Pero de pronto un grupo de jóvenes dice, ¿por qué la Huerta del Rey Moro? La única huerta que nos queda de una zona norte de Sevilla estaba llena de huertas, de un espacio muy denso, donde hacen falta espacios públicos, ¿no? Y lo que parecía una utopía, hoy es una realidad. Hoy mis hijos van por la tarde a la Huerta del Rey Moro. Los niños de los colegios tienen huertos escolares en la Huerta del Rey Moro. Hoy el Ayuntamiento ha aceptado que esto sea un espacio público y se han financiado los presupuestos participativos, ¿no? Y es lugar de unidades populares, de fiestas, ¿no? Aquí está parte del profesionado de nuestro maestro, ¿no? Así que una paella del siglo, ¿no? O Polígono Sur, ¿no? Decíamos, Polígono Sur fue un diseño de un gueto. Polígono Sur ha creado un problema complejísimo de resolver. ¿Y cómo se puede resolver ese problema hoy? Los vecinos de nosotros también somos Sevilla, Noticias, coordinando las actuaciones educativas, las sociales, las urbanísticas, las de vivienda, las de empleo. Eso es posible. Es posible. Es difícil. Es difícil porque estamos acostumbrados a cada técnico trabajar en nuestra cuenta, ¿no? Bueno, hay que poner de acuerdo a todas las administraciones, hay que poner de acuerdo a técnicos de todas las áreas, hay que empezar a trabajar con los vecinos, hay variedades implicadas. Y, bueno, pues a nosotros nos tocó la rehabilitación de edificios y dentro de la rehabilitación de edificios recuperar esos bajos que antes vimos invadidos de la sura, en otros sitios invadidos de cuartillos privados, de trasteros, y hacer que esos bajos pudieran acoger actividades comerciales para darle vida al espacio público, que pudieran acoger asociaciones, ¿no?, para que también tuvieran ahí sus actividades, que pudieran tener también espacio para la comunidad, para que la comunidad se reúna, y al mismo tiempo, pues, atender a la necesidad que nos demandaban los vecinos de guardar sus motos. Ahí hay unos taquimotos, unas taquillas para que mantengan sus motos. Fue una negociación entre los vecinos, los técnicos y la propiedad, la empresa pública del suelo, y que dio lugar a esta solución. Y también fue una negociación llevar a las cubiertas los trasteros que ellos tenían abajo, que ellos nos demandaban, ¿no? Es decir, el proceso participativo, pues, dijo, bueno, si nos vais a tirar los cuartillos, que ya son nuestros, que lo vamos a nosotros, ponerlos en las cubiertas, ¿no? Se negoció que el ayuntamiento permitiera una modificación de la edificabilidad para dar solución a esto, ¿no? Pero, ¿y el espacio público? ¿Qué es el espacio público en estos barrios? Estos barrios, de polígonos, se caracterizan porque no hay calles propiamente dichas. Calles como las reconocemos nosotros, con fachadas, con acelas, con espacio público. Hay bloques y un espacio entre bloques que no se sabe bien si es público o es privado, que es difícil de gestionar. Bueno, pues, una de las propuestas que hacemos es la de hacer un corredor que es llamar poses variadas, le llamamos, ¿no? Y, ¿cómo hacemos eso? Con los vecinos. Con talleres de participación, ¿no? En los cuales, pues, vemos qué elementos pueden irle dando contenido a ese espacio público, para que ese proyecto sea un proyecto participado y, por tanto, posible de aplicar, ¿no? Una de las cuestiones que hemos aprendido aquí es que no vale de nada diseñar algo si la gente luego no se lo pone, ¿no? No lo considera una solución a su necesidad. Y hubo una iniciativa muy pequeñita, pero muy bonita desde el punto de vista, a demanda de los vecinos. Esto es uno de esos espacios que no se sabe si es... Esto parece una plaza, ¿verdad? Pero eso es un patio de manzanas. Es decir, un espacio ambiguo de esos que no se sabe si es público o privado. Y está abierto y por ahí entran las motos. Y cuando entran las motos los niños no pueden jugar bien en la calle. Entonces, las madres nos dicen ¿Por qué no ponéis alguna barrera para que no entren las motos? Y entonces decimos ¿Y cómo hacemos esto? Para crear ciudadanía. Y nos ponemos vecinos. Creando arte. Entonces llamamos a unos amigos mexicanos y discípulos de Gaudí. Ahí se ve en la foto. Y decimos ¿Por qué no hacemos unos puntos con formas que diseñemos entre todos y que deporemos entre todos? Y, bueno, pues con una pequeña hora de mañilería luego el resto lo hace la gente, ¿no? Bueno, pues... Eso que parecía una locura se acabó convirtiendo en algo que querían todos los conjuntos similares en el bar. ¿Por qué no hacéis esto de todos los conjuntos? Algo parecido también una actuación que empieza desde lo simbólico, desde el arte, desde el olor a las calles, dar el nombre a las calles por decirlo de alguna manera. ¿Qué es una calle en un bar de Chabodá? ¿No? Bueno, una calle es lo que no es vivienda, ¿no? Pero hay que echar la imaginación para ver ahí una calle, ¿no? Bueno, pues pusimos a los niños a reconocer las calles, a darle nombre, a darle color, y para nuestra sorpresa ellos marcaban con piedra de color la calle azul, la roja y la amarilla, y cuando lo vimos dos meses después los padres habían pintado los zócalos de esas calles de azul, de rojo y de amarillo y todavía se han llevado la calle azul, la roja y la amarilla. Bueno, esto fue un proceso de transformar un barrio de Chabodá en respuesta a esa petición que nos hizo Paco Torre, ¿no? en el barrio de Llanastot, y entonces hace falta espacios donde reunirse, improvisar plazas, improvisar obras para decidir que lo que hacemos hay que diseñar con los vecinos cómo va a ser la reordenación del barrio, hay que mover algunas parcelas que estaban en propiedad del cementerio y que ahí no podían seguir estando, hay que relojarlas dentro del barrio, todo eso hay que negociarlo, hay que concertarlo, y hay que diseñar ya así unas calles y unas parcelas definitivas, eso se aprueba en la asamblea, eso se lleva a la comisión técnica y política, ¿no? y se defiende y se aprueba allí y empieza la obra, ¿no? y se empieza a legalizar un barrio que era ilegal y hoy ese barrio pues es un barrio que ya es medina, que ya es ciudad. Y ahora, el proyecto último de Sevilla, nos invitaron a participar en un proyecto de ciudades mediterráneas sostenibles, había que hacer un ejemplo de ecobarrio y había once ciudades de toda Europa, griegas, italianas, francesas y españolas participando y cuando alguien empieza en ecobarrio dice, bueno, vamos a hacer un ecobarrio, muero uno, nos vamos a la afra de la ciudad y hacemos un ecobarrio, por ejemplo, entre núcleos, ¿no? si no hacemos ecobarrio, ¿no? nosotros decimos, bueno, qué disparate, ¿no? si hemos construido más de lo que necesitamos, lo que tendríamos que hacer es que la ciudad que tenemos se transforme en ecobarrio, ¿no? ¿y por dónde empezamos? decimos, por donde más se necesita, ¿no? y uno de los sitios donde más se necesita en Sevilla es el barrio Amate, el Pajarito, que es un barrio que está siguiendo un círculo vicioso de graduación física y social por envejecimiento de la población, envejecimiento de los edificios, por mala gestión de las viviendas, parte de ellas de propiedad municipal, con un descontrol total sobre qué ocupas las viviendas. Bueno, pues aquí los vecinos también demandan un plan integral. Hay ya un equipo trabajando en un plan integral y dice, ¿por qué no incorporamos a esa actuación el criterio de ecobarrio? Y esto es lo que, en colaboración con estudiantes de arquitectura, pues nos planteamos, ¿no? Primero, conectar el barrio con la ciudad. ¿Cómo es la conexión de Pajaritos con la ciudad? Bueno, pues la verdad es que ha mejorado mucho. Cuando esto surgió no existía doble de Tamarguillo, no existía metro de Sevilla, no existía red de carril de bici, hoy ya tenemos todo eso en las puertas del barrio, ¿no? Lo tenemos bastante avanzado. ¿Qué es lo que haría falta? ¿No? Haría falta que en el imaginario de los ciudadanos veamos que está cerca de los Pajaritos, ¿no? Porque los Pajaritos están más cerca pero los seguimos viendo lejos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que planteamos? Pues algo así como lo que hacen cuando vamos a los pueblos y queremos hacer senderismo, vamos al Centro de Información Turística y nos damos un planito y los caminos rurales que han estado ahí toda la vida nos los marcan para que los urbanistas podamos pasear por ellos, ¿no? Bueno, pues hay muchas ciudades donde la gente empieza a tener recorridos turísticos alternativos. Hoy somos como en Sevilla Centro, ¿no? ¿Por qué no empezamos a conocer nuestros barrios, no? ¿Y qué elementos podríamos tener para empezar a conocer esto? Bueno, primero, un itinerario platanal y en vicia, atractivo, ¿no? Entonces, decimos, tenemos el Centro Histórico, tenemos Eduardo Rato, en itinerario tenemos la Bujaila, tenemos uno de los estadios de Sevilla, no voy a mencionar el equipo, de este estadio porque mis hijos son del otro, ¿no? Que es un centro, uno de los centros hoy de Sevilla, ¿no? de Nebrión, es uno de los centros comerciales, uno de los centros de Sevilla, más adelante tenemos Ciudad Jardín, Ciudad Jardín sería un barrio para conocer también, ¿no? Un barrio de Ciudad Jardín, que es un magnífico parque de la ciudad. Luego, tenemos elementos como para empezar a pensar que haya un itinerario donde la gente de la Comunidad de Cuelo, pueda pasear, ¿no? Tanto desde el barrio hacia el centro, como desde el centro hacia el barrio, ¿no? ¿Cómo? Porque una actuación sencilla de cambiar la estructura diaria, y hay que revivir, ¿no? Mejorar el arbolado, mejorar la accesibilidad del transporte público. Luego, segundo punto, el tabardillo, ¿cómo conseguimos que no sea una barrera? Si alguien ha paseado por ahí, veréis que está abandonado. Parece un descampado. ¿Por qué? Porque una isleta de tráfico le pasa mismo que le pasaba a la Alameda, pero además, si acabas sin bolivia, le querían la Alameda. ¿Cuál es la solución? Pues la misma que la Alameda. Llevarse el tráfico a un lado, al barrio puesto al barrio, y dejar que el lado que está cercano al barrio, pues tenga un tráfico, pues pacífico, ¿no? Es decir, ese espacio fundamentalmente de cada vez está aquí para que puedan entrar los coches y se resuelva la funcionalidad, pero que se pegue, o sea, de alguna manera, el parque al barrio, ¿no? Pues, ejemplo de cómo se puede hacer eso con poco coste, cómo se puede regenerar ese espacio público interior del barrio. Tercero, mejorando la calidad del espacio público interior del barrio. Y aquí explicamos un concepto interesante de la Agencia de Ecología Buena de Barcelona que es el concepto que ellos llaman de supermanzana. Una supermanzana lo que hace es reconocer vías importantes para el tráfico, dedicarlas al tráfico, llevar ahí el transporte público. aquí tenemos aquí tenemos un supermanzano, entre el barrio Amate, tenemos Luis Montoto, tenemos la Ronda de Tabardillo, tenemos la programación de Ramón y Cajal, ¿no? por aquí pasa el transporte público, el interior del barrio necesitamos, y hoy existe esta guerrilla, ¿no? donde pasan los autobús, donde pasan los coches, y el resto, ¿no? pues el resto lo podemos convertir en un espacio de prioridad reatonal. Y, con ese criterio, diseñar de otra manera el espacio público. ¿Qué significa eso? Significa que espacios que hoy están enviados por el coche, sean espacios donde el coche pueda entrar, no lo vamos a pedir, todavía lo tenemos, tenemos que dejarla entrar, es necesario que entre al pie de las viviendas, porque necesitamos cargar y descargar, ¿no? Pero, vamos a resolver el tema del apartamiento, liberando la calle, para que la calle sea un espacio donde los niños puedan jugar, donde las personas mayores puedan salir y sentirse seguras, ¿no? Es decir, diseñando esos espacios interiores como zonas 30, le llamamos, como zonas donde la velocidad del coche está limitada a 20 km por hora, de manera que no es incompatible el coche con el peatón o con la bicicleta. Pueden compartir espacio, como ocurre en el centro histórico. ¿Vale? Bueno, pues con ese criterio rediseñamos el espacio público y planteamos aquí una superbranzana, pero, además, nos damos cuenta que esto es un barrio puramente residencial donde no hay comercio y entonces la calle no tiene vida. El comercio atrae mucha vida a la calle, porque vamos a comprar, ¿no? O vamos al local de la asociación. Entonces, ¿por qué no hay vida en el pueblo de comercio? Porque están diseñadas las viviendas hasta la planta baja. La planta baja es residencial. Entonces planteamos que hay que hacer una transformación de la vivienda que divide la planta baja para este tipo de usos públicos, ¿no? Para revitalizar la calle. Podemos crecer una planta, no es un problema desde el punto de vista estructural y podemos resolver un problema que tienen estas viviendas que es que no tienen ascensor. ¿Y para qué queremos que el espacio público sea accesible si la gente no puede salir de su casa porque hay muchas personas mayores atrapadas en un tercer piso o un cuarto piso sin ascensor, ¿no? Bueno, pues, planteamos soluciones para resolver la accesibilidad del tipo alzamento. Y con esto, con criterios de rehabilitabilidad, es decir, esto que planteamos aquí, se tiene que poder hacer en los cientos de barrios como este que hay en toda Andalucía, es decir, con poca inversión, abosando galerías, abosando ascensores en el espacio público modificado a través de una modificación de planeamiento que es posible, ¿no? que es económica, liberando y haciendo una plaza central porque aquí nos demuestra estudiantes de arquitectura de segundo de arquitectura e introducción al urbanismo que esto es posible. Y es posible con estos ejes que leía aquí de colores de calles comerciales que los estudiantes dicen bueno, esto es un barrio con mucha inmigración, ¿Por qué no aprovechamos eso con una revitalización impositiva, ¿no? es decir, aquí pueden comerse pakistaní, marroquí, sudamericanos de productos, ¿no? que sirven a los propios vecinos y que sirven para que si un ciudadano sirviano llegue a comprar dulces marroquíes pues sabéis que aquí os pueden encontrar, ¿no? por ejemplo, o haciendo un mercado, decíamos un mercado de proximidad ¿Sabéis lo que son los mercados de proximidad? Sí, sobre todo hortalizas del entorno es algo que en la cultura anglosajona en la cultura de Francia pues permite a los agricultores llevar directamente sus productos a los hortelanos llevar directamente sus productos a los consumidores a horarios intermediarios eso permite a los hortelanos sobrevivir económicamente ya en Sevilla hay alguna iniciativa primera de esto, ¿no? ya hay redes que ponen en contacto a hortelanos y a consumidores no sé si las conocéis a mí me susten de ellas, ¿no? hay poquitas, ¿no? ¿por qué no hacemos un mercado ¿no? un mercado en el centro del barrio donde un día a la semana vienen los hortelanos a vender sus productos a los vecinos que nosotros podríamos hacer en todos los barrios de Sevilla, ¿no? sería uno de los elementos de estos ecobarrios, ¿no? bueno, y con esto pues podríamos tener un ecobarrio ¿no? los elementos que decíamos antes de sostenibilidad energética, ¿no? introduciendo captadores energéticos en los edificios creando empleo formación y empleo en el barrio y los jóvenes del barrio para instalar estos sistemas de edificios y pasar de la quimera de crecimiento de esa lucha competitiva de todos contra todos en un reentercimiento con recursos limitados fijaros el camino por el que vamos ¿cuántas guerras hemos tenido ya por el petróleo? ¿cuántas guerras se pronostican por el petróleo? ¿tenemos alguna próxima? ¿cuántas guerras se pronostican por el agua? ¿cuántas guerras hemos tenido por el coltado para nuestros móviles y el centro de África? es decir en un mercado competitivo donde todos queremos y aprovisionarnos de unos recursos que son escasos pues la guerra es una herramienta de la política ¿no? tenemos esa senda una senda de barbario o tenemos otra senda que es una utopía que es una utopía deseable posible una actividad inteligente como dice José Antonio Marina inteligencia compartida inteligencia colectiva a través de esa participación ciudadana una sociedad socialmente integrada una utopía a la que creo que merece la pena dirigirnos sin pausa es urgente dirigirnos hacia dentro muchas gracias aplausos aplausos en el ambiente actual exágeno 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 para tener optimismo o espíritu que si colabora es bueno pero además de que eso haya la voz y respondiendo a tu pregunta no no menciono aquí una gacha que es más inteligente que es más público que no tiene si guía es el parque que dirija no 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 me no 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 con yo entiendo la política y como desde la técnica yo soy un profesional yo me defino como formador de arquitectos ciudadanos con visión política sobre la ciudad con una visión de que ciudad que se hable y ha actuado como técnico siempre he pensado que los técnicos tenemos que anticipar solución a los problemas y esta solución que he planteado aquí la he hecho como técnico contratado por el Ayuntamiento de Sevilla por el anterior y se la ha trasladado al equipo de gobierno actual para que intentaran aplicarla porque Sevilla ha firmado la carta de Málaga de ciudades sostenibles y se ha comprometido a aplicar esto pero no hemos conseguido tener eco ni siquiera que nos escuchen en el momento y lo que se ha anunciado en prensa en pre-campaña va a una dirección bastante diferente a lo que estamos aquí planteando a mí me gustaría que el gobierno actual se pusiera la medalla de hacer el primer cobalo de Sevilla aquí en Pajarito a mí me da igual que lo haga a mí no me importa que se haga y no descarte todavía que a la hora que han pasado todo este periodo electoral nos podamos reunir con el equipo de gobierno y ver si se puede reconducir algo lo que pasa es que los tiempos electorales son muy malos porque se llevan a los políticos a tomar a hacer compromisos poco meditados o meditados de una cultura política que no es esta y que mete la pata pues probablemente yo quiero pensar si me viene que ha metido la pata pero la ha metido ya dos veces en las dos elecciones que ha metido la municipal los dos candidatos a la alcaldía metieron la pata y en esta fue metido el alcalde actual quizás los tiempos actuales no sean tan malos en el sentido de que la crisis el disparo brutal que se ha producido puede hacer reflexionar a mucha gente de que realmente la quimera era una quimera bueno me parece que se me ha oído pero en fin si quiero decir que la crisis posiblemente puede ser a lo mejor la oportunidad de ver que a esa quimera a la que nos dirigíamos pensando que es imposible yo creo que cada uno de nosotros tanto el cuerpo del ciudadano en su vida privada de repente empezamos a renunciar a cosas que le parecían importantes y a dejar de sacar el coche porque no porque la casa no se me ha oído un cara o a dejar de comprar cosas que sabe que no necesitas o a dejar de o lo mismo el ayuntamiento ha dejado de hacer una excepción en la caseta que no hace falta hacen falta otra cosa bueno le agradezco un buen momento para que alineas eso quería agradecer tu exposición te felicito y además te lo agradezco porque a pesar de que es desoladora es esperanzadora entonces ese esa mensaje de esperanza te lo agradezco profundamente porque la vez que te hablan de estas cosas parece que no hay solución no hay caminos entonces esa parte y quería resaltar entre las líneas esperanzadoras que marcas la necesidad de que la universidad salga a la calle en el ámbito en el que yo me muevo que es el de la salud yo demando que la facultad de medicina entre la multidisciplinaridad esta que mencionas echa de menos seguro que está en algún sitio no lo sé los expertos en salud porque una de las cosas podríamos ahorrar mucho nuestro sistema sanitario podría ahorrar mucho si tuviera otros desarrollos de ciudades o sea uno de los análisis de impacto de estas intervenciones tendría que ver los problemas de salud no solamente física que también por lo de la ruta del colesterol por si nos aumentan las depresiones que es la en general de su tiempo y otro tipo de ese problema de salud que con otro tipo de modo de vida se quedarían se prevendrían o se podrían atajar muchísimo mejor así que muchísimas gracias y subrayar el mensaje de la necesidad de que hubiera muchos profesores universitarios que estuviesen implicados en envolcar que sus alumnos estudien su realidad social inmediata en medicina por ejemplo se estudian cosas súper sofisticadas y sin embargo no les mandan hacer un análisis de nivel de salud de los barrios que es tan diferente unos de otros nada más gracias muchas gracias bueno además de una perspectiva compleja y enlazando con tu interacción también anterior pues es que podemos ganar en calidad de vida con una ciudad en la que podamos movernos caminando con bicicleta ganamos en calidad de vida porque ganamos en salud salud física y mental yo me he quitado el coche yo me he quitado el coche como quien se quita del tabaco y eso me ha permitido a mí estar en mejor forma física pero también no utilizar el concepto solo de desplazamiento sino de paseo yo voy a trabajar paseando más por Sevilla en Mustaza hacerlo y más ahora eso ha sido una de las mejores periodos de calidad de espacio público es decir uno de los principios del crecimiento que a mí me gusta plantearlo de la metáfora del adelgazamiento saludable no es lo mismo el adelgazamiento de la fuerza que no tiene para comer ese es el decrecimiento de la economía actual el crecimiento de la economía actual nos lleva a la muerte por alto porque tenemos trabajo ese decrecimiento es indeseable el decrecimiento auto autoimpuesto de cosas que son innecesarias pues es como el adelgazamiento que uno se siente mal porque está con kilos de más y no se siente ágil y tal y de pronto renuncia algunos excesos alimentarios y empieza a hacer ejercicios y se siente bien pues eso lo podemos hacer caminando en la ciudad o viniendo en el bicicleta en la ciudad y son inversiones en salud que nos permitirían recortar la salud sin tener que recortar las preciaciones sanitarias es decir ¿por qué no recortar la salud haciendo una ciudad no habitable? y las ágoras las ágoras que también tienen un impacto en salud muy importante igualmente la sociabilidad a mí uniendo el tema de la salud y de lo que se estaba planteando creo que hay algo que bueno que no se ha cuidado nada y que tampoco se está teniendo en cuenta y es que Sevilla el origen el origen de calidad de aire es la peor ciudad de España junto con Zaragoza según el último estudio que he hecho y la deforestación de la ciudad es una cosa tremenda si algo si algo tiene de bueno subir a ver el panorama desde lo alto en la torre de Schindler o en la selva como sea es observar que tenemos una trama masilla que hay muy poco y que además incluso los árboles que se plantan en las cidades no sé quién es lo que se sigue supongo que para que hay arvino pero realmente no son adecuados en muchas ocasiones se comen árboles que no dan sombra y realmente en muchos de los sitios de ciclistas o de paseos el problema es que hay unas temperaturas tremendas y yo creo que uno de los grandes retos también de la ciudad es que tenemos que hacer una seguilla adecuada a la climatología que tenemos que son muchísimas empresas para los tremendos y eso también tiene un grupo de arquitectos y somos responsables de eso la escuela de arquitectura decía el año pasado que yo no lo sabía de una escritura que se llama sistema de espacio público el enfoque de esa asignatura es diseñar parque y jardines y eso es lo que estaban haciendo todos los alumnos de todos los grupos yo le pedí al coordinador que me dejara hacer el experimento de convertir un barrio en un parque es importante lo que estás diciendo es decir llenar de sombra un barrio estos problemas que estamos hablando tienen muchísimo espacio para muchísimos árboles hoy son desoladores en verano y pueden convertirse fácilmente en parques equilibran el balance de CO2 nos dan sombra nos dan olor una de las cosas bonitas de Sevilla es la primavera en un azar es decir utilizar el concepto complejo de parque porque un parque es algo que está fuera de lo edificado porque no puede ser y si veis imágenes de los robados que se van diseñando los vistos de arriba parecen parques y los edificios parecen macetas bueno ha habido alguna actuación porque no te veo muy curioso ha habido alguna actuación progresiva y hay algunas comienzas también incluso artísticas que pretenden regenerar las azoteas que es otra cosa muy evidente en Sevilla la odora de las azoteas y eso paseando por la ciudad es evidente que casi ningún balcón tiene llamas secas entonces pues hay un punto de la palabra yo creo que desde el punto de vista del diseño puede responder de alguna manera a cuestiones que estaban planteadas desde el punto de vista de la gestión me parece que que ha sido imparable y te voy a decir ¿por qué? porque se ha echado la gestión no sé si conocéis cómo ha funcionado el tema ahí había el ambiente de alquiler municipal había vecinos que están pagando un euro de alquiler al mes por eso tenemos solo un 1% de vivienda pública de alquiler en España lo que es insostenible que puede sostener vivienda pública el alquiler que paga un euro al mes y el compromiso fue realojar a los vecinos que vivían allí en viviendas de Envisesa manteniendo el alquiler que tenían y una alta clara de operación quedarse en los edificios que vivieron Envisesa está llena de viviendas vacías porque con la crisis la adjudicaron en el sorteo como sabéis y los patrones dieron restos a los vecinos aprovechando esa oportunidad de viviendas vacías le han permitido que pueda entre quedar sin esas viviendas nuevas o volver a las que se están haciendo en la región de la ciudad siguiendo pagando el mundo de milenio al mes eso es generalizable e insostenible e insostenible y la organización de aquí va a tener con la frente y energías renovables bueno desde el punto de vista de la energía renovable en vez en la solar térmica la fotocotaica no está en una proyecta se podría incluir muy fácilmente pero una oportunidad para algo nuevo hecho aquí aunque que tiene ya unos componentes de diseño interesantes pero no no hay un proyecto un poco lo que dice la mano por el chico que muchas veces la arquitectura le pone a un artefacto a un diseño convencional y ya lo pasa a un diseño ecológico un poco de esa tradición ¿Papu? y bueno muchas gracias por la intervención de este momento que lo hemos clarificado a ver ya alguna cuando lo que suyace de tu intervención y alguna de las intervenciones que se han hecho yo creo que están propugnando la idea de una escala micro de intervención que yo creo que es la alternativa es decir hemos pasado esta década con una mirada macro todo el tiempo de proyectos de espectáculos de creación ex novo pero sin tener en cuenta lo que se puede hacer permeabilizando los barrios cuidando las azoteas reconvirtiendo espacios públicos volcando más hacia la calle los edificios que la arquitectura de polígonos y de urbanización y tal ha vuelto hacia el interior las piscinas y los patios interiores que dan la espalda al espacio público y por lo tanto abandonan el espacio público de la calle ahí queda mucho por hacer por abrir por reconvertir los barrios es decir que yo creo que es muy interesante poner la mirada desde todas las disciplinas en esta idea más rica de que se pueden hacer muchas cosas en pequeña escala yo simplemente quería hacerme eco de esas cosas que se han dicho en lo que acabo de comentar y de comentar también en voz alta porque ha salido también una idea de la universidad y en general de la educación a lo que yo me haya dicho cómo convertir todos estos problemas en problemas escolares en problemas que se puedan hacer trabajados en el sistema escolar a distintos niveles tanto en la obligatoria como en la universidad y tal y ahí básicamente quiero decir en voz alta y un poco a la desesperada que esto es una lucha contra cultura porque luchamos contra la cultura escolar tradicional que nos presenta los contenidos en la que cabe de una determinada manera y no hay forma de salir claro hay tantas horas para trabajar la geografía o las ciencias sociales en la secundaria en la primaria y tal pero nunca se trabajan estos problemas sino que se sigue trabajando pues el a lo mejor los tipos de morfología los tipos de ciudades el plano los planos octogonales no lo sé cuántas cosas absolutamente frías abstractas y descontextualizadas cuando tenemos toda esta cantidad de problemas a las que se le puede aplicar conocimientos científicos que serían lógicamente susceptibles de ser trabajadas en las escuelas ahí creo que tenemos una la gente que trabajamos en la educación pero yo creo que toda la gente tenemos una gran tarea por hacer de reconvertir darle la vuelta a la cultura escolar y convertirla de una cultura libreta cartonada codificada fría y descontextualizada en una cultura de trabajo sobre problemas y bueno hay mucha gente que está trabajando en esto pero hay que potenciar mucho comentario una pregunta si como yo también soy profesor y me digo de eso es un cambio cultural y el primero que tiene cambiar culturalmente es el profesor en ese sentido y cuando hablamos de que queremos una educación pública de calidad yo creo que quiere decir que esa es la educación pública de calidad que queremos porque ahora no tenemos una educación pública de calidad que va a nuestra dirección y bueno a mí me tocó hacer un ejercicio de imaginación porque yo hacía estas cosas de las asignaturas que se llamaban yo soy profesor de dibujo una asignatura que se llamaba análisis y bueno pues como es análisis podemos analizar el problema y de pronto me mandaron una que se llama dibujo asistido por ordenador y que la gente entendía que lo que tenemos que enseñar es a usar a manejar el programa de dibujo asistido o tocar y bueno y como hago lo que yo hacía en esa asignatura pues me acabé llevando a mis alumnos al colegio por ejemplo en mi ejercicio al colegio público alto colegio donde estaban mis niños que había que decirle a la administración que se podía arreglar que era viable y que los padres tenían una propuesta de cómo arreglarlo eso lo hicimos con los alumnos haciendo un modelo 3D del colegio actual y el que quería o no o en la LACHE pero esto que hemos visto antes de la LACHE pues fueron mis alumnos de dibujo porque fueron ellas del levantamiento de las casas de las chabolas aprendieron a dibujar dando un impulso a un proyecto transformado es decir que con imaginación todos podemos encontrar la manera de hacerlo mire yo me he dicho un poquito porque yo la experiencia de la educación y entonces tampoco quiero preguntar quiero hacer una manifestación yo soy un poquito presimista porque los colegios me refiero a la ubicación de los colegios y al arbolado y al oquear los colegios se están ubicando en zonas donde no hay población eso por un lado según porque no sé me imagino que será eso porque yo he estado trabajando donde estaba la demanda de la población y donde el ayuntamiento X de la provincia toda de Sevilla da el solado y allí se hace un colegio de la última moda pero no hay ninguna ni una sombra en el patio los parios están totalmente o de cemento o de arbelo nada más eso por un lado luego cuando hablas de barrios y así resulta que hay barrios como el polígono sur por ejemplo que lo conozco como educación mucho donde sobran colegios sobran colegios porque no hay verdaderamente población para ellos y tenemos otros barrios que están demandados el doble o el triple porque la gente en el fondo no quiere estar en su gueto o en un gueto quiere salir al otro sitio con esto de la concertada con la enseñanza concertada se está produciendo un abandono de muchísimos centros que podían al ser revitalizado el barrio volver a su barrio pero la población cada vez busca barrios de élite por decirlo de alguna manera donde y estaba donando porque le digo yo vivo en el tiro de línea y hay colegios vacíos con plena línea y están el guión al lado que están hacinados o van a la concertada y no sé qué solución se podría dar a ese bueno hay un tema de gestión y de gestión de ciudad también pero en tanto la primera parte esos colegios llenos de cemento que tú dices eso se pueden transformar lo mismo que se puede transformar en una ciudad llena de cemento en una ciudad volada mi hermano tiene un profesor y él me gusta mi hermano es un profesor del instituto que mi padre es muy bien de tradición y él le ha montado un vuelto colar en el colegio y con ese vuelto escolar aparte de los niños aprender a hacer su servicio de algo se entra en el promedio del colegio y se llevan cosas a caso es decir que los partidos tienen una iniciativa que podemos hacer para transformar la realidad y bueno y luego lo deseable es que en el diseño de los centros primero el desplazamiento estuviera bien elegido con criterios de centralidad y luego el criterio de diseño pues ya incorporará estas cuestiones que son de bioglutismo ¿no? que son de diseño de un camino el sentido común yo quería para comentar que me ha resultado particularmente interesante que tanto la conferencia como la de la semana anterior los dos ponentes insistidos en esa semilla que no es la semilla que todo el mundo entiende como la semilla del pelo pero está la de los dos mejores de los pelos los dos van a ser el pelo al lado de barrios que están fuera de ese entorno y que son realmente seguidas porque lo que se ha quedado el centro en una buena parte a pesar de que yo soy habitado desde el centro desde hace 30 años se ha quedado prácticamente en un parque temático cuando el resto de la ciudad vive de otra manera ¿no? y el libro de lo que yo comentaba de los copes y de los barrios de él y de esta me estaba por alto de San Luis San Luis cuando yo fui a vivir a mi barrio aquí yo no lo quería pisar a nadie nadie era vamos sitio de gato se intervino como era muy decisiva y se lo que ahora es un barrio que se le da la gente con él y pues coger allí y su plaza en un colegio y por tener su casa entonces qué pasa debería intervenir claro es como lo que es un indicado de las manzanas posiblemente el de carretarias y lo que tiene es una calle donde pasan cuatro camiones continuamente donde se quería ir pues a otro barrio pues tiene un problema como todo el mundo si se intervino una manera que se iba en un sitio posiblemente la gente se quede en su barrio se fije igual que decían los pueblos y cuando se vivía mal la gente cogía la pareja y se venía la ciudad cuando se vivió ahora mejor los pueblos que la ciudad ahora somos los de la ciudad el crono como los pueblos que es primero la gallina o huevos la hay que tocan una decisión a ese respecto creo bueno estaba creo que el debate va a ser un poco desorganizado porque has abierto tantos campos de por ejemplo en tu primera intervención tú reflexionabas sobre si podría ser positivo al llegar a la crisis yo me acuerdo cuando las primeras elecciones democráticas en España la Junta anunciaba y tuvo que hacer las normas susitibles de muchos pueblos entonces impuso una norma muy restrictiva porque había el criterio claro de que si hay una población la población podría pagar digamos el crecimiento del pueblo hasta una cierta dimensión y se oía un comentario muy crítico respecto a lo que era el crecimiento de manchas de aceite y tal porque claro tú fabricas tú urbanizas o ni siquiera lo urbanizas o en una zona y muy lejos del centro empiezan a construir otras unidades pues entonces tiene que entrar tiene que un total más de servicio y eso no es posible mantenerlo pero pero yo soy recimista porque a pesar de o sea hay países donde cuando se dice cuando se quiere optar por ejemplo a conseguir las olimpiadas el propio país dice no no podemos hacerlo porque cuesta mucho dinero aquí en cambio en España siempre decimos que sí hay iniciativas porque se piensa y son positivas y al final puestan dinero y atraen provocan una ruina posterior en el caso del barrio que tú y yo conocemos tanto en la zona norte del casco histórico ahí ha habido mucha inversión privada y mucha inversión publicada digamos que la privada iba a obtener determinados objetivos que era desalojar a la gente que había allí y salir a vivir ellos allí o sea echar a los vecinos y meterse a esto y la pública intentó oponerse a eso con escasos resultados al final y precisamente porque llegó la crisis o sea que el huerto del rey moro o el el huerto del rey moro yo creo que los mejores que no se hagan ni intervención o sea que siga así pero por ejemplo la fábrica de sombreras o o o o los corrales de castellar de enfrente había una iniciativa incluso para la expropiación de aquello para hacer unos algo mejor que no lo hacen los privados ahora ni lo hacen los privados ni lo hacen la ciudadanía pública vamos a ver qué es lo que resulta de eso yo creo que lo que vamos a hacer es la tendencia de la crisis como oportunidad la crisis yo desde el principio vi que era una oportunidad y lo primero que vi es que era una oportunidad para recuperar la política que la realidad está siendo por detrás de la economía y me da cuenta que hemos hecho la crisis en el sentido macro al revés la política que tuvo la oportunidad en el inicio cuando estalló la crisis financiera de poner a los bancos en su sitio y tomar la rienda de la política pues lo hizo mal y ahora tenemos a los bancos acogotándonos a la política las políticas que nos están aplicando ahora se están aplicando utilizando la crisis como oportunidad toda la política de privatización de recortes de derechos todo eso está diseñado en Europa y está metido en la Constitución Europea que aprobamos todos no sé si somos conscientes pero cuando aprobamos el reglismo y lo que llamaban el proyecto de Constitución Europea estamos apostando por la privatización de los servicios públicos la educación la salud lo que ahora nos van a hacer correctísimo estamos apostando por un modelo neoliberal de Estado metido en la Constitución eso debemos ir a aplicar porque que digo que están apostando ellos no, no pero es que en España cuánto votaron a favor de la Constitución o cuánto votaron digo que en contra pero la inmensa mayoría pensaban que aunque no fuera bueno no es que no estaban ni a ver qué es lo que estaban apostando era la Constitución Europea y para adelante y ya está pero todo lo que están aplicando ahora está diseñado de hace tiempo y como está diseñado de tiempo lo están utilizando la crisis como oportunidad podemos haberlo utilizado la crisis como oportunidad para decir oye lo que ha fallado en el mercado estributosamente el mercado bancario primero ha demostrado que la banca privada no cumple su función social que ha convertido esto en un casino que no presta a las empresas que pone en riesgo el dinero de la gente los planes de inversión de la gente ha fracasado estributosamente vamos a tener bancas públicas eso era la política del sentido común pues no hemos aprovechado esa oportunidad y en el tema del urbanismo pues las últimas elecciones todavía pues Arena lo que planteaba era que teníamos que volver a algún inmobiliario para salir de la crisis que ahí ya no se ve uno si es por falta de inteligencia o simplemente por dependiente porque es que era imposible aunque él quisiera yo decía es un objetivo indeseable pero además es imposible porque con un desplome del mercado ¿cómo vas tú? por más que pongan más urbanizaciones vamos a hacer más internúcleos a ver cómo tiramos de la economía es que es absurdo ¿no? ¿quién va a comprar internúcleos? entonces no hemos aprendido no hemos sacado la lección y todavía en el ayuntamiento de Sevilla se está viendo a ver cómo se mete el íquil ahí en la zona norte para ver si así se urbanizan las huertas que nos quedan y se despliega la economía es decir seguimos pensando el Partido Popular el Partido Socialista Izquierda Unida seguimos pensando que ese es el modelo de desarrollo que tenemos entonces yo estoy contigo con una oportunidad pero tenemos que cambiar la forma de pensar ¿no? y dentro de eso pues si somos los ciudadanos los que estamos aprovechando esa oportunidad cuando empecemos los ciudadanos que estamos aprovechando esa oportunidad y que nos damos cuenta que con cuatro grupos podemos recuperar un espacio público que no vale una impresión pública sobre él y empecemos a tomar iniciativas y empecemos a organizarnos políticamente pues nos aprovecharemos la oportunidad bueno pues eso es un trato con eso terminamos ya la conferencia de hoy agradecemos muchísimo la interés de la doctora Manuel y la colaboración y la colaboración también es cuando nosotros nos vamos a hacer 嘗 le das ¿no? le das le das le das le das le das le das